Hola amigos, hola amigos, soy yo Pierre, soy yo Pierre Y aquí estamos Hoy, el día de hoy, les enseñaré un tutorial de cómo jugar multiplayer en Lenditubis 3 Pero ya saben que hackearon los servidores Pero igual pueden, no sé, ahí ven, escriben en los comentarios que preferéis Solo son multiplayer Bueno, para jugar multiplayer Tienen que descargarse una aplicación que se llama Dig Emulador Front End Muy fácil, tienen que irse a la Play Store Tienen que irse a la Play Store, ajá Vamos a ver, Dig Emulador Front End Les va a salir Por ejemplo, le van a poner instalar Le van a poner instalar Esperen a que se descargue, esperen a que A mí se va a descargar Comenta si les funcionó Muy bien, luego van a abrir a ella Sí, para encontrar y jugar tu juego deberás dar permiso a Dig para descargar a los archivos en tu dispositivo Le van a dar a siguiente Permitir que diga, acceda a las fotos y el contenido multimedia Los archivos de tu dispositivo Le van a dar a permitir, no le den de negar, solo le van a permitir Esperen a que cargue Esperen, esperen, solo esperen un minuto Solo esperen un minuto Gracias por probar Dig, busque ROMs de juegos en tu dispositivo ahora Le van a dar a aceptar Escaneando ROMs Le van a dar a escanear Todo el dispositivo, este Todos los juegos 22 Le van a dar, bueno, espere Le van a dar a todos los juegos Le van a dar a todos los juegos Y le van a dar, buscan el juego Buscan el juego, el que queramos Bueno, no van a ser el que quieran Tienen que darle el de Lenitubis 3 Y luego le dan este botoncito azul El triángulo que es al revés Y esperen a que cargue Esperen a que cargue Esperen, esperen, solo esperen un minuto Ajá Muy bien Le van, y luego Por último, le van a dar Usa Server O pueden jugar, bueno, Usa Server Yo por ejemplo Si, deciden sobrevivir Ese es el problema Que quise Bueno, aquí A cada uno No está hackeada A cada una Bueno Eso era todo amigos No olvides suscribirte Y darle like Bueno Y también comenta si les funcionó Y si no les funcionó Le dan un dislike Bueno, así que bye Nos vemos Yo voy a jugar una partida de supervivencia Bye